a continuación verás la remontada más épica del 2019 algo realmente increíble que es digno de aplaudir porque para aquello se requiere de garra y coraje ronda número 9 de la sin kill cap y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de los eeuu wesley so versus piezas negras el gran maestro de rusia y a nebonyachi una partida de ardua lucha cuáles guerreros espartanos comencemos abre la partida wesley so con caballo f3 una apertura reti c5 por parte de nebonyachi c4 caballo c6 caballo c3 g6 e3 buscando rápidamente un d4 caballo f6 d4 c por d4 e por d4 d5 c por d5 caballo por d5 dama b3 atacando al caballo e6 sosteniéndolo alfil b5 alfil g7 enroque enroque alfil por c6 b por c6 caballo a4 buscando la importante casilla de c5 dama d6 torre e1 torre b8 dama d1 caballo e7 b3 caballo f5 alfil b2 torre d8 incrementando la presión sobre el peón de d4 dama c2 y con esto las blancas ceden deciden no proteger pasivamente al peón de la columna d y en su lugar prefieren actividad caballo por d4 alfil por d4 alfil por d4 caballo por d4 dama por d4 y las negras con esto tienen un peón de ventaja y pareciera que el peón de c sin embargo estaría indefenso verdad pero será realmente bueno no capturarlo continuo la partida con torre a d1 y ahora la dama negra debe ser cuidadosa respecto a dónde retirarse ya que la torre de d8 estaría colgando así es que dama f6 para protegerla torre por d8 dama por d8 y ahora torre d1 más actividad en lugar de capturar el peón de c6 y es que si se jugaba un dama por c6 entonces se vería la descoordinación de las piezas blancas tras alfil b7 atacando a la dama dama c5 atacando al peón de a7 torre c8 dama por a7 dama d2 amenazando mate en un movimiento dama e3 protegiendo su torre dama por e3 y ahora los temas en la primera fila así es que única capturar de peón f por e3 torre c2 tocando en a2 pero lo que es mucho peor en g2 en combinación con su alfil no habría de otra que jugar e4 torre por a2 y las negras recuperarían el peón y estarían ligeramente mejor gracias a la actividad de sus piezas versus la pasividad de las piezas blancas en realidad no es recuperar un peón sino más bien poder de alguna forma quedar mejor a partir de lo que fue la tentativa en este ejemplo por parte de las blancas de capturar en c6 que hemos visto entonces no sería recomendable por tanto wes liso no captura en c6 ataca a la dama de d8 con este torre d1 siguió la partida dama e8 protegiendo a su peón de c6 h3 siempre es importante generar una ventana de escape para el rey de las blancas para no comerse el mate del pasillo si es que las piezas blancas se mandan en ataque e5 dama c5 a 6 que parece una imprecisión en cuanto a que ahora la torre negra no tiene buena coordinación se entiende que el peón estaba siendo atacado pero tal vez había una jugada más interesante para defenderlo como torre p7 que controla la séptima fila además de proteger a su peón de la columna esto hubiera sido bastante interesante seguido por qué no de un alfil f5 y de este modo todas las piezas negras estarían activas entonces aprovecha esta ligera imprecisión wes liso tras la jugada a 6 de las negras juega dama a 5 y entonces no no aprovecha digamos esta imprecisión negra de jugar el peón a 6 entonces qué es lo que podemos entender con esta jugada de dama 5 su idea por supuesto es lógica y es jugar torre d8 cazando a la dama rival sin embargo las negras zafan fácilmente esta amenaza moviendo el rey por ejemplo verdad entonces de qué manera se aprovechaba la imprecisión de el movimiento a 6 bueno a través de caballo c3 que tendría la idea de jugar un caballo y 4 y caballo f6 o caballo d6 y esto lucía bastante más preciso puesto que se hubiera generado pasividad en la posición negra y por ende actividad en la posición blanca también podríamos considerar que luego de caballo c3 y caballo e4 se podría jugar un torre de 6 ojo tocando en c6 como siempre generando mayor pasividad en la posición del rival era interesante entonces caballo c3 pero en la partida se jugó dama a5 por parte de wesley so con la idea muy humana de buscar un torre de 8 y ganar la dama verdad entonces rey g7 torre de 8 dama e7 caballo b6 y las blancas entregan su torre pero porque a la siguiente la recuperarán dama por d8 y acá estaba lo dicho dama por e5 jaque dama f6 dama por b8 recuperando material las negras juegan al fil e6 de momento entonces tenemos una posición bastante igualada aunque con una ventaja de tiempo increíble como puedes ver en el reloj más de una hora de diferencia parece que hoy en día nepo es el hombre más rápido del mundo dama g3 h5 caballo a4 dama a1 jaque rey h2 dama por a2 y las negras consiguen un peón pero dos de sus peones en el ala de dama están bastante débiles ojo ahí caballo c5 la amenaza ahora podría estar siendo caballo por e6 seguido de dama e5 jaque por tanto nemoniachi responde dama e2 apoyando a su alfil dama c3 jaque rey g8 dama d4 alfil d5 clausurando la columna d caballo d7 la amenaza es caballo f6 jaque así es que el ruso si bien no puede impedir dicha jugada si puede llegar y llevar su dama en auxilio de su propia posición así es que dama e6 caballo f6 jaque rey f8 b4 dama d6 jaque rey g1 rey e7 caballo g8 jaque y ahora nepo se la juega y saca a pasear a su rey confiando en su cálculo rey e6 dama f6 jaque rey d7 dama e4 dama b8 caballo f6 jaque rey e6 caballo e4 alfil por e4 dama por e4 jaque rey d7 dama c4 dama e8 dama d4 jaque rey c8 dama b6 la amenaza sobre a6 es evidente lo que le permitiría a wesley recuperar un peón así es que nepo replica con dama e1 jaque rey h2 dama e5 jaque g3 y dama b5 asegurando la defensa de sus dos peones aislados siguió la partida con dama a7 dama b7 dama c5 dama c7 la idea de jugar h4 se puede ver verdad así es que h4 por tanto rey b7 dama f8 dama d7 rey g1 dama d5 rey h2 rey c7 rey g1 rey d7 rey h2 dama c4 rey g1 rey g1 dama e6 dama c5 rey e2 dama d4 jaque rey e6 dama d5 perdón dama c5 dama e3 jaque rey f6 dama c3 jaque rey e7 de momento parece una posición de difícil progreso pero nepo igualmente apela no no solo a su peón de ventaja sino a la gran diferencia de tiempo entre él y su oponente solo fíjate en el reloj dama d4 rey e6 dama e3 jaque rey d7 dama a7 jaque rey e8 dama d4 y esta jugada es un error que proporciona una ventaja tremenda a las negras ahora el segundo jugador puede jugar a5 y cuál sería la idea de ello fácil que una vez desaparezcan los peones a de las negras y b de las blancas el peón c de nepo no tendrá oposición y por tanto podría convertirse en un potencial peligro y yo creo que más que potencial podría ser perfectamente una dama en el futuro es por ello que dama e3 jaque manteniendo los ataques al rey negro hubiera sido lo correcto y tras un rey f8 para no seguir recibiendo jaques un dama a3 impidiendo las rupturas a5 c5 brindaría a las blancas mayor resistencia en la posición qué fácil es hablar después de una partida verdad esa es la ventaja de ver las partidas después bueno dama d4 dama d5 y nepo erra no estimando la continuación ganadora la cual como dijimos era entonces a5 y si las blancas apelaran al plan de atacar con jaques al rey negro con un dama e4 jaque por ejemplo simplemente seguiría la huida del rey con rey d7 dama d4 jaque rey c8 dama h8 jaque rey b7 y ya no habría más haques de momento y la situación se aclara un poco para las negras tras b por a5 dama por a5 y el peón b amenazaría coronar debido a tener el camino libre para ello un poco complejo pero con algo de paciencia probablemente nepo lo hubiese notado dama d5 entonces no es la continuación correcta recuerda que era a5 dama b6 siguió la partida dama c4 dama b8 jaque rey 7 dama e5 jaque rey d7 dama b8 rey 6 dama e8 jaque rey f5 dama e7 dama d5 dama e2 dama b5 dama e7 dama c4 dama e8 dama e6 dama d8 rey e4 dama d2 dama c4 dama e3 rey f5 dama e7 rey g4 dama d7 jaque con poco tiempo en el reloj wesley so comienza a ser impreciso y facilita con este jaque el movimiento f5 de las negras para cubrirse pero lo habrá hecho nepo rey f3 jugó no no lo hizo y es que tal vez pensó que tras un f5 su rey quedaría semi encerrado y eso probablemente le dio algo de temor pero parece ser revisando la partida ya terminada que el blanco no tendría una forma concreta de vulnerar la posición del monarca negro luego de esto y como siempre el peón de b4 blanco es débil y podría caer así es que era bueno el jugar un f5 pero nepo juega rey f3 las blancas dama d2 dama d3 jaque rey g4 rey g2 rey f5 rey h2 g5 h por g5 f por g5 dama d2 dama d5 dama e2 dama d4 rey g1 y ahora cae el peón de b4 dama por b4 dama f3 jaque rey e5 bueno wesley so recoge algo de fruta por el ala de rey dama por h5 dama b1 jaque rey g2 dama f5 y ya con tres minutos apenas en el reloj cae el error final de wesley dama d1 y es que bueno lo que mantenía las chances de complicar un poco más la partida era dama h8 jaque hubiera seguido rey d5 dama a8 atacando al peón de a6 dama d4 jaque rey h2 dama c4 dama g8 jaque seguido de dama por g5 y quien sabe si nepo podría ganar esto así es que bueno el error entonces es dama d1 y ahora verás el por qué el avance del peón a de las negras es ahora un problema sin solución para las blancas a5 entonces por parte de nepo niachi luego del dama d1 errático de wesley so dama d8 rey e4 dama d2 dama d5 f3 jaque rey f5 g4 jaque rey 6 dama c2 rey d6 rey d6 rey g3 ya estamos en la jugada número 100 aunque no lo creas increíble partida súper larga dama e5 jaque rey g2 dama f4 rey perdón dama g6 jaque rey c7 dama h7 jaque rey b6 dama b1 jaque rey perdón dama b4 la partida es muy larga cansa narrarla dama c1 tocando al peón de g5 dama c5 dama b2 jaque rey a6 dama a2 dama b5 dama g8 a4 empieza a hacer progresos nepo dama a8 jaque rey b6 dama d8 jaque rey b7 dama e7 jaque rey a6 dama f8 dama e2 jaque rey h3 dama e7 jaque dama e3 dama a8 jaque rey b5 dama b7 jaque dama b6 dama g7 dama c5 no parece fácil pero nepo ya ha hecho los progresos suficientes dama b2 jaque rey a6 dama e2 jaque rey a7 dama d2 a3 f4 g por f4 dama por f4 dama c3 jaque rey h4 dama h8 jaque rey g5 dama g8 jaque rey h5 dama d5 jaque g5 a2 dama a4 jaque rey b6 dama b4 jaque dama b5 dama d4 jaque rey a6 dama d8 wesley busca dar más jaques pero ya se le va acabando la gasolina dama e2 jaque rey h6 dama e6 jaque g6 y pareciera que las blancas llegarían a complicar con un peón tan cerca de coronar pero no las negras ya están en control de esto dama h3 jaque rey g5 dama g2 jaque y tras esto wesley so abandona la partida el motivo es que luego que el rey se mueva donde sea vendrá un jaque desde la primera fila por parte de las negras y luego la ansiada coronación lo que traería como consecuencia un duelo de dos damas contra uno y eso sería demasiado abuso por ejemplo para graficar rey f5 seguiría dama f1 jaque rey 6 a1 igual dama dama a8 jaque rey b5 y listo las blancas estarían totalmente perdidas tremenda victoria de nepo niachi el cual increíblemente de estar en las primeras rondas en el último lugar del torneo tras esa vergonzosa derrota contra vishwanathan anan hoy está de líder y con buenas chances de ganar el torneo a falta de muy pocas rondas para que este culmine increíble verdad la remontada más épica del 2019 sin lugar a dudas vayamos a ver tabla de posiciones entonces para que veas dónde está y a nepo niachi y acá estamos damas y caballeros y nepo niachi comparte el primer lugar con ding liren si se fijan nepo niachi perdió la primera con vishanan pero luego ha ganado tres partidas a nakamura a levo naronian y ahora wesley so y varias tablas una de ellas contra el propio campeón del mundo magnus carlsen increíble remontada de nepo niachi veamos lo que pasó en la novena ronda ding liren le gana a fabiano caruana y ahora tambalea el número 2 del ranking mundial porque están a un punto de diferencia ding liren y caruana así es que ding liren perfectamente podría convertirse en el número 2 del ranking mundial una vez termine esta competencia vishanan tablas con mamme diaro wesley so cae derrotado ya lo vimos contra ian nepo niachi jiri tablas con cariakin aronian tablas con magnus carlsen y bachila grab tablas con nakamura tremenda remontada la de nepo dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que se hacen miembros del canal y apoyan monetariamente a este así como también a aquellos que aportan con una donación un abrazo grande y se cuidan chao chao suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal el aviso de un nuevo video con gracias la internet de repente el aviso de un nuevo video de repente de repente las bohas de un nuevo video y pues de repente la congressional de repente y Gracias.